Bienvenidos, vamos con las informaciones deportivas a través de la televisión de Melipilla. Canal 3 en su señal abierta, Canal 55 a través de la empresa de cable Melivisión. El día sábado, Deportes Melipilla en los descuentos. Ganó a Colo Colo por 3 goles a 2 en partido válido por una nueva fecha del campeonato de la segunda división. Partido por la octava fecha, partido que se jugó ante escaso público. En el Roberto Bravo Santibáñez, como ha sido la tónica de todos estos compromisos que ha debido jugar Deportes Melipilla en condición de local. Volvía el Roberto Bravo Santibáñez luego de su gira al sur, donde perdió con Deportes Puerto Moni, donde también cayó ante Deportes Valdivia. Era imperioso ganar este compromiso. No era un partido fácil ante Colo Colo, que trajo a alguna de las figuras del primer equipo. El partido fue dirigido por José Cabero y entre los jugadores destacados de Colo Colo, estaban el arquero Álvaro Salazar, tercer arquero que fue llamado a la sub-20, que está jugando un cuadrangular en la cuarta región. Además de él estaban Lucas Domínguez, Rafael Caroca, Boris Rielov, el uruguayo Matías Cardacho, que tuvo de dulce y de grasa en este partido, como ya veremos en las imágenes, y el paraguayo Rodrigo Baez. Fueron los jugadores quizá más importantes que traía Colo Colo, además de una base que viene jugando el campeonato de la segunda división y que le permitía estar en los primeros lugares de la tabla de ubicaciones. Ya viendo lo que son las imágenes, vemos el tiro de esquina de Sandoval para Cardacho. Este se la devuelve a Sandoval, que levanta un centro. Y la defensa que no rechaza, aparece Cristian Magaña, quien anota la apertura de la cuenta a los nueve minutos en el Roberto Bravo Santibán. Y quizá un balde de agua fría para las pretensiones melipillanas, quienes esperaban quedarse con los dos de tres puntos. Por lo menos hasta ahí era mala noticia este gol. Pero rápidamente Deportes Melipía empezó a tocar Plaza con Silva. Este hacia atrás para Serrano. Y su tiro apenas por un costado del arco de Álvaro Salazar. Quizá era como el anticipo a algo que se vendría a continuación. Porque Plaza habilita a Frank Aoli. Este se saca a rivales y entrega a Garitillo. Quien anota la igualdad de la cuenta a los diecisiete minutos. Quedaba uno a uno entonces el marcador. Ahora es un centro sobre el área Colocolina. Es rechazada por la defensa. La pelota es capturada por Aoli, quien remata portería. Y anota para Melipía dando vuelta el marcador. En diecinueve minutos del primer tiempo Deportes Melipía. Que se colocaba en ventaja por dos goles a uno. Plaza habilita a Soto, quien envía el centro. Y Salazar que ataja sin problemas. Sandoval en la habilitación a Boris Rielov. Sale Carlos Arias y el árbitro cobra penal y amonesta al arquero Melipiano. El encargado de colocarse frente a la pelota, el uruguayo Matías Cardacho. Quien anota la igualdad de los cuarenta y cinco minutos y no celebra su conquista. Ahí estaría lo de dulce de Cardacho. Porque en el segundo tiempo no sería muy bueno para el jugador uruguayo. Finaliza el primer tiempo entonces con la cuenta empatada a dos tantos. Cuatro goles en este primer tiempo. Que lo presenciaron cerca de los 200 a 250 hinchas. Que se dieron cita en el Roberto Bravo Santibáñez. En el segundo tiempo Lucho Fredes hace ingresar a Arechabala y Ojeda. Por Silva y Soto respectivamente. El tiro de esquina de Cardacho y el cabezazo de Rielov lo ataja Arias sin problemas. Marco Plaza en el tiro de esquina y Narciso Cabrera con lo que puede aleja el peligro. La pelota la toma a Oli y su tiro da nuevamente en Cabrera. Infracción de Cardacho el cual ve la tarjeta amarilla por parte del árbitro. La cual traerá consecuencias más adelante. Marco Plaza en el tiro libre para Retamal. Este que centra y Cabrera que cierra para lanzar al tiro de esquina. El árbitro cobra una falta de Retamal sobre Cardacho quien reclama. Y el asistente Marcos de Cancino avisa al árbitro. Quien inmediatamente le muestra la segunda tarjeta amarilla. Y se va expulsado del jugador de Colo Colo. El tiro libre lo ejecuta Sandoval y Domínguez se pierde el gol. Mirko Serrano se junta con Marco Plaza. Este abre hacia la derecha con Garitello. Y su tiro se va elevado sobre la portería de Álvaro Salazar. Ahora es Contreras quien habilita a Tello. Esta prueba de distancia y casi complica al arquero Colocolino. Nuevamente Plaza juntándose con Frank Aulí. Quien en un metro cuadrado le gana a los jugadores de Colo Colo. Pero no puede con otro ganándose. Por supuesto los aplausos del público asistente al Roberto Bravo. Santibáñez Contreras se junta con Plaza. Este sede para Arechabal al cual le cometen infracción. Y el árbitro no sanciona. Sigue la jugada. Y ahora sí cobra infracción de Retabal sobre Rielov. Y el árbitro amonesta al Melipillano. La anterior era penal en favor del Deportes Melipilla. Plaza Contello le cometen infracción. Y el árbitro ahora sí cobra el tiro libre. Y amonesta al jugador de Colo Colo. Jorge Aravena quien había ingresado en los segundos de 45 minutos. Mirko Serrano es quien ejecuta el tiro libre. El rebote en la barrera. Y lamentablemente da en el travesaño. Cuando ya estaba vencido Álvaro Salazar. Tello que le porfía un balón a Boris Rielov. Por el sector izquierdo del ataque melipillano. Le gana. Envía al centro. Y Salazar no tiene inconvenientes para quedarse con la pelota. Última jugada del partido. Plaza con la pelota. Ahora hacia la izquierda con Garitello. Sale el arquero Serrapiente a mitad de camino. Tello envía el centro. Y aparece en el segundo palo. Frank Auli para marcar el tercer gol. Y el júbilo de la escasa parcialidad melipillana. Que celebra el tercer tanto. Y el triunfo melipillano. Con eso finaliza entonces el partido de Deportes Melipilla. Que lo gana por tres goles a dos a Colo Colo. Segundo triunfo del año. Primer triunfo en condición de local. Deportes Melipilla que no ganaba de local. Desde el pasado 30 de septiembre. Cuando venció por uno a cero. A Fernández Vidal. Con la anotación de Sergio de la Valle. Triunfo entonces de Deportes Melipilla. Que ya le ha ganado a Audax. Le ganó a Colo Colo. Uno de visita. Uno de local. Y tiene un empate como local. Con Iberia. Que son los siete puntos que tiene. En este presente campeonato. Vamos a revisar las declaraciones. De los protagonistas. Terminado el partido. Bueno. Primero que nada contento por los muchachos. Porque han hecho un sacrificio importante. Que queda dentro del plantel. Que solamente nosotros lo sabemos. Y eso se valora. Yo por lo menos lo valoro. Y por eso me siento orgulloso. No solamente por este partido. Sino que por todo lo que han venido realizando los muchachos. Entonces. Es un sacrificio a veces. Que tiene estos frutos. De agarrar a un equipo como Colo Colo. Que viene con sus figuras. Seleccionados. Como decía. Un reportero ahí en la cancha. Y a veces esos triunfos. Tienen un gusto diferente. Y nos da la posibilidad. De poder seguir enfrentando este torneo. De mejor forma. Luego Fredes hizo su análisis. De lo que fue este triunfo sobre Colo Colo. En el primer tiempo. Quizá. Un poco. Un poco para cada equipo. Ninguno de los dos marcó una gran diferencia. Creo que nosotros empezamos a marcar una diferencia. Y tuvimos la opción de marcar en los últimos minutos. Después de la expulsión de ellos. Entonces. Ahí empezamos. Y supimos realizar de buena forma los movimientos. Cosa de que no nos atacaran. Y nosotros poder tener el balón en el campo rival. Entonces. Nos deja muy satisfechos. Porque se va mostrando una madurez. Como equipo. En esas situaciones. Que a veces. Estando con uno menos. Te creen mucho el cuento. Te vas con todo arriba. Te piden descuidado un par de ocasiones. Y como nos pasa a nosotros. En estos momentos. Que nos llegan una vez. Y nos anotan. Buscábamos tener ese equilibrio. Y para la fortuna de nosotros. Se pudo anotar a último minuto. Y nos pudimos quedar con el triunfo. El goleador del partido. Frank Aoli. Destacó el buen trabajo que realizan junto a Gary Tello. En ofensiva. Tenía que jugar con solidaridad ahora. Crecimos mucho antes de jugar. Y sabíamos que iba a salir el gol. Él me iba a dar el pase. Y yo le iba a dar el pase también. ¿Qué puede señalar? También muchos fouls recibiste por el hecho de luchar mucho la pelota. Sí, sí. No sé qué decir. Porque los árbitros no sé si son ciegos. Pero así vamos a jugar. Así siempre. Todos los partidos pasan lo mismo. Pero bueno. Así es. O sea, todos salimos contentos. Porque teníamos que ganar hoy día. Sí o sí. Muchas derrotas. Teníamos que ganar un partido. Para ganar la confianza de nuevo. Por su parte, Gary Tello destacó este triunfo. Ya que Colo-Colo venía ganando sus partidos. Feliz. Nos costó Colo-Colo. Muy buen equipo. Han ganado la mayoría de los partidos. Nosotros veníamos mal. Habíamos mostrado en fútbol. Pero no podíamos concretar. Y no podíamos marcar lo que hacíamos dentro de la cancha. Con goles y todo. Gracias a Dios. Hoy día se nos dio la oportunidad. Pude marcar. Y ganó el equipo. Así que muy contento. Ahí está. Bueno, entonces las declaraciones de los protagonistas de este partido entre Deportes Melipilla y Colo-Colo. Que estaba enmarcado en lo que es la octava fecha. Pasamos a revisar los resultados de esta jornada. Ya lo veíamos. El triunfo de Deportes Melipilla 3-2 sobre Colo-Colo. También ganó San Antonio unido a Unión Española por tres goles a cero. Un partido que se jugó en el Santa Laura. Unión Española próximo rival de Deportes Melipilla. Linares y Puerto Montt empataron 1-1 en Linares. Tras Andino recibió a Iberia y ganó Iberia por dos goles a uno. Audax Italiano derrotó por cuatro goles a cero Deportes Temuco. Y Valdivia como forastero venció por uno a cero a Newblense. La tabla de posiciones es encabezada por Iberia con 19 puntos. Seguido de Colo-Colo con 18. Tercero Temuco con 16. Cuarto Tras Andino con 14. Quinto aparece San Antonio con 12 puntos. Sextos Puerto Montt y Valdivia con 11. Octavo Audax con 9. Novenos Deportes Linares y Deportes Melipilla con 7 unidades. Un décimo Newblense con 6. Cierra la tabla de ubicaciones Unión Española con 5 puntos. Los goleadores a continuación en el listado. Con 5 goles Gary Tello de Deportes Melipilla y Jesús Silva de Deportes Puerto Montt. Con 4 aparecen Jaime Torres de Newblense, Jorge Galvez Iberi y Gerson Martínez de Colo-Colo. Mientras que con 3 están Francisco Flores de Deportes Temuco, Nicolás Orellana de Colo-Colo, Patricio Morales de Deportes Linares, Frank A. O'Libre de Deportes Melipilla y Diego de Gregorio de San Antonio Unido. La próxima fecha que contemplará la novena de este campeonato de la segunda división señala que Deportes Melipilla deberá desplazarse hasta el estadio Santa Laura. El próximo sábado ya está el horario 15 horas. Ese será el horario del compromiso entre Unión Española y Deportes Melipilla por una nueva fecha del campeonato de la segunda división. Los otros partidos serán Iberia, Colo-Colo, San Antonio Unido, Trasandino, Deportes Puerto Montt. Ublense, Deportes Linares, Audax, Italiano y Deportes Temuco con Deportes Valdivia. Eso es entonces lo que se viene. Lo próximo para este fin de semana largo de Semana Santa, el sábado 30, va a estar jugando Deportes Melipilla en el Santa Laura ante la Unión Española, que viene de perder ante San Antonio Unido por 3 goles contra 0. Pero después ya la ANFP ha entregado la programación de los próximos partidos, los primeros del mes de abril. Luego de jugar con Unión Española el sábado 30 de marzo, el día miércoles 3 de abril va a estar recibiendo a Deportes Linares 19.30 horas ese partido. Porque en el mes de abril, los primeros días, solamente partidos en condición de local de Deportes Melipilla. Ya le citábamos este del miércoles 3 de abril. El día sábado, también a las 19.30 horas, Deportes Melipilla será local recibiendo a Ñublense y con eso se nos va la primera rueda. Y el sábado 13 de abril, 19.30 horas, comienza la segunda rueda como local recibiendo a San Antonio Unido. Esos son entonces los partidos que se le vienen a Deportes Melipilla luego del compromiso con Unión Española. Y en estos minutos finales de este bloque deportivo, brindarle unos minutos a quien en vida fuera quizás el hincha número uno de Deportes Melipilla. Armando Soto Balbi, más conocido como Mandini, quien siempre iba a los partidos de Deportes Melipilla. Estuvo en este triunfo sobre Colo Colo y dejó de vivir el día domingo por la mañana. Se nos fue contento. Mandini vio ganar a Deportes Melipilla por tres goles a dos. Sus funerales se realizaron durante esta jornada de lunes con mucha asistencia en la iglesia La Merced. Descansa en paz Mandini. Desde acá el recuerdo siempre de quienes jugaron en Deportes Melipilla. Por supuesto también de los hinchas y de la comunidad en general.